Evangelio de hoy, viernes, 29 de abril, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente los seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran uno o cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pequeñitos, ¿listos? Hora de escuchar a Dios. ¿Te ha pasado que tienes algún plan, y de pronto no sucede lo que planeaste? Oye, oye el Evangelio, pasa algo similar. El plan no era dar de comer a la gente, pero Jesús les ayuda. Cuando tengas algún plan, o de pronto necesites ayuda para solucionar algo, acude a Jesús. Él siempre nos ayuda. Pongamos nuestro corazón en Jesús, y todo lo demás saldrá adecuadamente. Ya verás. Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. No olviden hacer su oración, y portarse muy bien. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!